Holcim te presenta Cacoflex y su nuevo impermeabilizante para techos Techo Protect que gracias a su alta calidad premium ofrece el máximo desempeño en impermeabilización de techos para todos los climas. Además es fácil de aplicar, ofrece rendimiento, calidad y refleja rayos UV. Con Cacoflex Techo Protect en su presentación de durabilidad de 3 y 5 años nadie te cubre mejor. Cacoflex, compralo en tu licencia más cercano.